Si se vuelva siendo suggestiva, y le ves así, no se玉as y un cócocom, no te сценaremos a eso mirá. Eche un malo que no lo cojo yo nunca, se me estrenó el malo, se agradece. Si se vuelva siendo suggestiva, y le ves así, no se玉as y un poco dependiente, en ganar déjate cada MALO, ese un malo que no lo cojo yo nunca. Si eres methyl, mamá, de eingeleca el sentimiento del corazón el estriboansa que nos campaigne. Y eres de pensar y unas pesas que Recorrer el mundo imposible, no merecciones Que mi propio cielo creen en las oraciones O todo eso con dinero cambia a la gente A la zona que se busquen fuerzas En cambio de las ambiciones Explica la alemán y conocer nuestras oposiciones Contra el dinero que nos deja sin opciones El destino fue el número más para destruir Un lavado del cerebro de mi perna vino a partir El cerebro de esta existencia no vuelve a ser un fin Y si cambien un mundo frío con un perfil No creo que van causando ya de ahí o lo vi El pie de guerra hizo toda esta reproducción Con mis hermanos de la revolución y dice así El mundo y mi vida es un trabajo Un ariento, un ariento, un ariento Un técnico, un agente, un volante, un volante Un volante, un volante, un volante Quemado a los pensamientos Y es que me lloran de unos sentimientos ¡Suscríbete al mercado!